Hola, buenas, bienvenidos a Clear. Somos Eirin81, Blue9, ¿y con qué estamos hoy, Eirin? Estamos con un juego de dinos, con Dinoland, que vamos a ver lo que trae el juego, cómo se juega y esas cosillas, así que... ¡Vamos allá! Dinoland es un juego de Andrés Domínguez de 2 a 6 jugadores, unos 25 minutillos y a partir de 8 años. Y vamos a tener que evolucionar, sobrevivir y dominar dinosaurios. Vale, hay que decir primero de todo que este es un proto, aunque está muy bien ya, va a tener ciertos detalles que van a cambiar, porque va a estar en una campaña de Verkami en agosto de 2024, pero que ya está bastante bien pulido, las cartitas y todo. Seguramente habrá cosillas que cambien, dados que van a ser diferentes, porque van a estar más cuidadillo el diseño y demás, pero que por lo demás el juego ya tiene, o sea, está finalizado. Y un juego muy divertido, un party ahí filler bien, que funciona muy bien a diferente número de jugadores, y eso que decíamos que tenemos que evolucionar dinosaurios. El objetivo, lograr 6 puntos de evolución para llevarse la victoria. Correcto. Pero bueno, antes de nada, vamos a ver... ¿Qué trae la caja? Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento en español, que además viene bien, bien todo explicado, con su desplegable de lo que tiene, los turnos, o sea, todo muy... Las cartas... Sí, un glosario de cartas, que eso siempre se agradece. Tenemos como un tablerillo para ir viendo un poco los puntos que llevamos. Ojo, que esto es importante. Hay que decir una cosa, en este proto no tenemos marcadores para ir marcando los puntos, vale, es un proto, pero bueno, coges cualquier ficha en casa y ya está. Sí. O monedas, o lo que sea. O sea, para marcadores de puntos hay... Fichas de marcadores, sí. Sí. Y luego tenemos tres dados, que como bien decía Irín, pues estos están hechos con pegatina, ¿vale? Ahora, pero luego serán personalizados. Tenemos un dado rojo, que va del 0 al 2, tenemos uno negro, que va del 1-1, y luego tenemos ahí... ¿Aturdimiento? El aturdimiento del dinosaurio, y luego tenemos un dado normal de 6... O sea, un dado de 6, azul, con sus puntitos blancos, que ahí se ve todo muy bien. Y principalmente lo que tenemos en este juego son cartas. Muchas cartas. 109, quiero recordar. Sí, 109 cartas, que tenemos varios tipos y que nos va a explicar Irín cómo se juega. Vale, pues ya tendríamos preparada la partida. Tenemos aquí los dinosaurios, hay tres tipos de dinosaurios, pistívoros, carnívoros, herbívoros. Tenemos un mazo de juego, tenemos un mazo de cuevas, y tenemos un mazo de aliados. Y cada jugador va a tener tres cartas, vamos a ponerlas por aquí, en su mano, y un espinosaurus. ¿Vale? El objetivo del juego, dijimos, es conseguir 6 puntos, que iremos marcándolo por aquí, 6 puntos de evolución. Lo principal para conseguir los 6 puntos era conseguir los dinosaurios, evolucionarlos, porque nos dan 2 puntos, incluso si le damos más comida nos darán 3 puntos. ¿Vale? Para conseguir los dinosaurios tendremos que eclosionar huevos, que ahora veremos cómo se hace, darles de comer, evolucionarlos. Solo vamos a poder tener como máximo 3 dinosaurios, uno de cada tipo en nuestra zona de juego. Más el espinosaurus, más un aliado, si lo conseguimos. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado porque no vamos a poder tener 2 carnívoros, ni 2 herbívoros, ni 2 pistívoros. Y nos lo van a poder robar, nos vamos a poder robar, y demás. ¿Vale? Cada dinosaurio pues tiene qué tipo de alimentación necesita, qué protecciones tiene. Cuando está en amarillo es que es indefinida. Cuando está en negro y tiene un escudo es que tiene protección 1, y si hay algunos que tienen protección 2. ¿Vale? Cada uno son diferentes y demás. Eso lo veremos porque va a haber cosillas que nos van a afectar. ¿Vale? Bien, después tenemos el mazo de juego, tenemos las cuevas que nos van a servir para protegernos. Hay diferentes tipos de juego, de cuevas, que ya veremos también. Y aliados, que podremos ir gastando una de comida, pues podemos elegir un aliado. ¿Vale? Que nos darán pues beneficios interesantes para la partida. Y los 3 daditos. ¿Vale? Para jugar a esto se juega por turnos, un número determinado de turnos, hasta que alguien consiga los 6 puntos de evolución. Y en nuestro turno podemos hacer una de 3 cosas. O jugar carta de nuestra mano. Ya sea bajar un huevo, por ejemplo, y si tengo un huevo lo puedo bajar. Y esperar el siguiente turno para poder eclosionarlo. ¿Vale? También podría utilizar comidas o podría utilizar, pues si sale algún dinosaurio que haga cosas o algún evento, que ya veremos, pues jugar esa carta, hacer el evento y descartarla. ¿Vale? Bien. Otra cosa que puedo hacer es conseguir coger una cueva. Lo que hago es coger una cueva de aquí, se barajan siempre, antes de coger, se baraja y se coge la cueva. Y depende de lo que haga, porque cuevas buenas o cuevas malas, pues la pondremos con un dinosaurio o nos hará un efecto y la descartaremos, lo que sea. ¿Vale? Y una tercera cosa que podemos hacer, si no nos gustan las cartas, pues descartamos las que no nos interesen y robaríamos a tener el mínimo, o sea, el 3. ¿Vale? Si no tenemos menos de 3 cartas, repondremos hasta 3, salvo que tengamos un aliado que nos permita tener 4 cartas. ¿Vale? Y así iremos jugando hasta conseguir, pues, los 6 puntos. ¿Vale? ¿Pero cómo hacemos esto? Bien, hemos dicho que tenemos dinosaurios por aquí, que podremos conseguir si evolucionamos huevos y podemos evolucionarlos y demás. Y cuevas para protegerlos, obviamente. ¿Vale? En el mazo de juego tenemos diferentes tipos de cartas, que ahora nos voy a enseñar, que soy la amiga del juego. ¿Vale? Tenemos huevos. Hay 3 tipos de huevos. El huevo común, que simplemente es un huevo sin más, lo bajamos en nuestro turno y en el siguiente turno nuestro, si aún lo tenemos, porque nos lo pueden robar, si aún lo tenemos, podremos coger un dinosaurio cualquiera, el que queramos, de la parte de arriba. Y lo pondremos en nuestra zona y descartaremos el huevo. Recordad que solo podemos tener uno de cada. ¿Vale? Después tenemos el huevo especial, que lo mismo, lo tenemos que poner en nuestro turno. En el siguiente turno lo que haríamos era elegir de uno de los montones, podremos elegir cualquiera que queramos de los dinosaurios. E importante, esta eclosión del huevo es como una, digamos, acción extra en ese turno. Tú pones el huevo en un turno, en el siguiente turno eclosionas y después puedes hacer una acción. ¿Vale? Bien, y después tenemos los huevos dobles, que lo que se puede hacer con estos huevos es que ilusionas dos dinosaurios, que es muy chulo. Estos huevos también los podremos poner en el espinosaurus, si tenemos ya todos los dinosaurios cubiertos, si ya tenemos tres huevos en nuestra zona. Después ya veremos lo del espinosaurus, para qué sirve. Vale, bueno, pues por ahí teníamos los huevos. Otra cosa que tenemos, que puede salir, son dinosaurios. Puede salir el oviraptor, que este lo que permite es robarle huevos a otros jugadores. Veis que tiene un dedito aquí en la esquina superior izquierda, eso quiere decir que hay que lanzar el dado. Lanzamos el dado, ¿vale? Y si un jugador, por ejemplo, tuviese este huevo, como si está el 4 en ese huevo, pues me lo puedo llevar y lo pondría en mi zona. Pero si tengo espacio, lo pondría en uno de estos tres, y si no tengo espacio, lo pondría en el espinosaurus. ¿Vale? Importante, los huevos estos dobles no se pueden poner en el espinosaurus. Entonces, si no tuviese espacio, pues perdería los huevos, básicamente. ¿Vale? Bien, pues esto sería el oviraptor. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, estas cartas, obviamente, cuando se juega, se utiliza y se descarta. ¿Vale? Tenemos el velociraptor. El velociraptor lo que permite es conseguir comida de... Pues que esté sobre los dinosaurios de otros jugadores. ¿Vale? Entonces lanzaríamos el dado, y si sale un número que tenga en la carta del velociraptor, en este caso es en la propia carta, dice que sí, pues puedo robar un alimento a otro jugador. ¿Vale? Bien. Hambruna. Vale. Antes de la hambruna os voy a explicar lo de las comidas, que igual es más fácil para entender lo de la hambruna. Bien. Por ejemplo, imaginaos que yo ya he eclosionado un huevo y tengo a este dinosaurio que es Ceratosaurus, lo tengo ya bajado en mi zona. Para poder evolucionarlo tendrá que tener dos cartas de alimento. Hay tres cartas de alimento, que son peces para los pistívoros, carne para los carnívoros y... No tengo por aquí vegetación. Me la he quitado por ahí. Bueno, hay uno de vegetación, ¿vale? Es para los herbívoros. Y después tenemos el hábitat, que veis que sirve como comodín para todos. Entonces, yo puedo colocar una aquí. En el siguiente vez, si yo puedo colocar otra carne, si no me la han robado y demás y tengo dos, ya puedo evolucionar el dinosaurio. O sea, descartaría las carnes que tengo encima y le daría la vuelta al dinosaurio. ¿Vale? Bien. Pero imaginaos que yo tengo la carne puesta y viene otro jugador y utiliza la hambruna. Que esto es otro de los eventos ahí curiosos que puede fastidiar bastante. La hambruna hay de tres niveles. Uno, dos y tres. ¿Vale? Estos niveles afectan a esto de aquí. ¿Vale? Este dinosaurio tiene un nivel de hambruna que puede soportar de uno. Si yo pusiese la hambruna uno, no le afectaría. O sea, no podría ponérsela. Pero este es hambruna dos. Entonces, sí que le afecta. ¿Y qué pasa con la hambruna? Pues otro jugador me pone la hambruna en mi dinosaurio y me quita el hambre. ¿Vale? Y aquí se quedaría la hambruna. Se quita la carne, no el hambre. Bueno, perdón. Bueno, eso. La carne. Aquí pondría la hambruna. Tendré que quitarla porque si después de mi turno, al finalizar un turno mío, hay dos hambrunas sobre mi dinosaurio, se muere. ¿Vale? Y se iría todo a la leche. ¿Veis que no es que tenga la carne, le pongo la hambruna y se van las dos? No, no. En este caso se queda la hambruna. Hay otras cosas que veremos que sí que se eliminan las dos, pero en este caso quedaría la hambruna. ¿Vale? Que si por ejemplo tienes una hambruna y le pones una de alimento, quitarías la hambruna. Exacto. Y quedas el alimento. Efectivamente. Mira que está la de vegetación. Que me la salte antes. Y ahora vamos con las cartas de eventos. Que como veis, tienen aquí unos daditos rojo y negro. Que son estos de aquí. ¿Vale? El rojo habrá que lanzarlo obligatoriamente y el negro lo podríamos utilizar para modificar. Pero tiene un riesgo porque como nos salga negativo, pues salga aturdimiento, que perdemos un turno. Y si sale negativa la cosa, pues nos afectará el evento a nosotros. ¿Vale? Bien. Pues tenemos la tormenta, que lanzaríamos el dado rojo y podremos robar tantos huevos a otro jugador como ponga el número. ¿Vale? En ese caso, por ejemplo, imaginaos que me sale cero. Yo, pues voy a arriesgarme y saco el dado uno. Pues mira, sale aturdimiento y me fastidia. Si me salís un uno, pues podría robar un huevo. Esto es arriesgarse, como la vida misma. Vale. Pues la tormenta se utilizaría, consigues el huevo o no, y se descartaría. Después tenemos el tornado, que pasa lo mismo con los dados. Podemos rojo y negro. Podemos utilizar el rojo solo o modificarlo con el negro, pero arriesgándonos a lo que pueda ocurrir. Y en este caso, lo que pasa al tornado hace que... Que te cambies un dinosaurio con un rival. ¿Vale? Pues en ese caso sería eso. ¿Vale? Básicamente, jugaríamos la carta y lo haríamos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de tormentas, tornados y demás, pero hay que tener en cuenta siempre el nivel de protección que tengan los dinosaurios. Porque habrá dinosaurios que tengan protección a tormenta o que tengan protección a... A tornado. Entonces, hay que verificar eso. Porque igual no le afecta, aunque la juegues. ¿Vale? Eso es importante. Vale. Después tenemos el terremoto. Que este destroza cuevas, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues simplemente destroza tantas cuevas como salga en el número en el dado rojo. La glaciación. Este es curiosete. Este juego. Esta carta. Sí, porque todos los rivales en su siguiente turno tienen que descartar tantas cartas como indiquen los dados del evento. Claro. Lanzaríamos el dado y igual. Pues mira. Una carta. Pues en el siguiente turno cada rival tendrá que descartar una carta, coger carta y ya no juega turno. Simplemente esa es su acción. ¿Vale? Bien. Después tenemos el meteorito. Que este se juega como en dos turnos. En el primer turno solo bajamos la carta y robamos carta para tener hasta tres. Y en el siguiente turno nuestro es cuando cae el meteorito. Lanzamos el dado. ¿Vale? Y eso nos indicará la intensidad. Porque tendremos que tener en cuenta las protecciones que tengan los dinosaurios. Si elegimos el dinosaurio, pues que podamos destruir, que tenga una protección menor de lo que ha salido en el dado y se destruye y ya está. ¿Vale? Y se descartaría la carta. ¿Vale? Luego tenemos la carta de volcán. Que elimina los alimentos. Elimina los alimentos de un dinosaurio. ¿Vale? Y en este caso los alimentos se lanzarían, eliminaríamos tantos alimentos como salgan el dado. Correcto. ¿Vale? Y como mismo de siempre, rojo y negro, si queremos. Y por último tenemos la migración. La cuestión es que el volcán es independientemente si está en cueva o no. O sea, el volcán ahí entra en juego lo de la cueva. ¿Vale? Porque normalmente ponemos la cueva para proteger al dinosaurio, pero en este caso, si el dinosaurio está metido en la cueva, da igual, el volcán le llega dentro de la cueva. Y en terremoto es que las cuevas te salvan para todo, menos para el terremoto y para el volcán. Por recordar. Y por último tenemos la migración. ¿Vale? Que en este caso se lanza el dado y dependiendo de lo que salga, sale 0, 1 o 2, tendremos que hacer unas cosas. Sí. Si te sale 0, descartas la migración y pasas turno. Si te sale 1, intercambias toda tu zona de dinosaurios con la de un rival. Y si sale 2, las zonas de dinosaurios de todos los jugadores rotarán en la dirección que tú elijas. Exacto. Pues eso, intercambiar dinosaurios. Pues esto siguen todos los eventos. Hablábamos también de que teníamos un espinosaurus con nosotros, ¿vale? Que permite atacar este dinosaurio y además puede evolucionar. ¿Vale? En este caso el espinosaurus lo que hace es guarda huevos. Entonces, si yo ya tengo mis 3 dinosaurios o mis 3 huevos, solo cuando tenga eso, puedo poner huevos aquí. Y no puedo poner los dobles, ¿vale? Puedo poner uno y otro especial o común. Cuando tengo 2 de huevos puestos en este dinosaurio, los descarto, puedo matar a un dinosaurio de nivel 1 de otro jugador y le doy la vuelta. Y cuando vuelva a conseguir tener otros 2 huevos y ya esté en nivel 1, podría atacar a dinosaurios de diferentes niveles. ¿Vale? Tengo los 2 huevos, ataco, pierdo los huevos y otra vez así. ¿Vale? Ese es el espinosaurus, que es bastante tochete. Hay dinosaurios que pueden protegerse de los espinosaurus. Bien. Decíamos que otro paso en el juego es robar cueva o conseguir una cueva. Para eso, cada vez que queramos coger una cueva, se barajan las cartas y robamos la primera. Entonces, depende de lo que nos salga, pues tendremos cosas buenas o cosas malas. Y os voy a explicar un poquitín. Por ejemplo, hay una cueva que es normal, simplemente la usas para proteger a los dinosaurios después de eventos, salvo algunos que no se pueden proteger. Y ya te pone aquí, pues que te protege. Cuando pone un dado con un punto, quiere decir que de las tiradas de dados que haya, le resta un punto. ¿Vale? Que eso también está guay porque puedes protegerlo de ciertas cosas. ¿Vale? Pues hay dos de cueva. Hay una intercambiable, que la puedes cambiar de un dinosaurio a otro, si te interesa. ¿Vale? Almacén, que puedes guardar una carta en tu turno y puedes utilizarla en el siguiente. ¿Vale? O en otro turno que quieras. Entonces, vale, la guarida, que en este caso no es para dinosaurios que tengamos, digamos nosotras, sino para aliados, que veremos después para qué son. Podríamos tener, normalmente podemos tener solo un aliado, si tenemos la guarida, podríamos tener dos. Uno en la guarida y otro fuera. Vale. Indestructible, obviamente, esta carta. Que no se puede destruir con el terremoto. Vale. Pues entonces se pondría un dinosaurio y ahí estaría todo protegido. Porque si destruimos una cueva, esto es importante, con un terremoto o lo que sea, el dinosaurio que está dentro, se va, se va al mazo de aquí, abajo, de los mazos del dinosaurio y ya está. Vale. Después tenemos banquete, que esta si se la pones a un dinosaurio va a evolucionar. ¿Vale? Vale. La dinámica es que te da un turno extra. Además de usar tu turno para coger la cueva, puedes jugar un turno extra. Exactamente. En ese momento, pues ya no. Vale. Saqueadores. Esta es chunga, porque... Te van a descartar dos cartas de tu mano. Y tiene que hacerlo otro jugador. No les puedes elegir tú. Otro jugador, las elige, te las quitan y ya está. ¿Vale? Y por último tenemos la ciena, que esta es bastante chunguilla también. ¿Vale? Porque si te sale esta carta, tendrás que poner el dinosaurio. Irá bajando. Hay cuatro niveles. Cuando llega al nivel cuatro, el dinosaurio la palma. ¿Y cómo tenemos que hacer esto para quitarlo de aquí? Pues en nuestro turno, en lugar de hacer una acción, de las que podemos hacer, tendríamos que lanzar los dados. Bueno, si quieres. Si no, es igual hundiendo. ¿Vale? Entonces, si sale un cero, se hunde un nivel de la ciénaga. Ajá. Si saca el uno, sale de la ciénaga. Y si saca el dos, se mantiene en el mismo nivel de la ciénaga. Vale. Pues ahí intentaremos salir, porque si no, es cupita. ¿Vale? Aquí te lo pone todo en las cartas, así que tampoco tiene mucha ciencia. Vale. Y por último, tenemos los aliados. Que esto sería, pues jugando una carta de alimento, ya sea de hábitat o de alimento, podremos elegir... Claro, si usas un alimento, tendrás que elegir el de ese alimento. ¿Vale? Si no, el hábitat, puedes elegir cualquiera. Cogeremos el mazo de aliados y buscaremos uno que nos interese. Si uso vegetación, pues bueno, me cojo el... Este, el Pisanosaurus, o lo que quieras. Y cada uno tiene habilidades especiales, ¿no? Uno, por ejemplo, si le pones un pescado encima a este, al megalodón, te da un... Punto extra. Un punto extra para evolución. Otro que permite... El Diplodocus te permite tener cuatro cartas en la mano en vez de tres. Bueno. Diferentes cosillas, ¿no? Cada dinosaurio te va dando... Te da un turno extra, te permite cambiar cartas con otro y demás. ¿Vale? Estos también pueden sufrir hambruna. Que en este caso, si le ponemos una hambruna a un aliado, y sigue con una sola hambruna al final del turno nuestro, pues se muere. ¿Vale? Se va al descarte. Y en estos casos, lo que decía de antes, si este, por ejemplo, este es carne. Este es carne. Si le pongo una hambruna, quita la carne y la hambruna. ¿Vale? Quedaría sin nada. Sí, bueno, porque pondrías una de carne, no un dinosaurio. Bueno, vale. Vale, sí, una de carne. Pero bueno, quiero decir, una carta de carne. Es a lo que me refería. ¿Vale? Y básicamente sería como iríamos jugando. Iríamos jugando turnos hasta conseguir los seis puntos de evolución. Que podría ser con tres dinosaurios de nivel dos, o teniendo alguna acción. Pues si tuviese, por ejemplo, este con dos de carne, ya serían tres puntos, más dos, más un aliado que pueda dar un punto, pues ya serían los seis puntos. Y quien consiga seis puntos al primero de todos, pues se lleva la victoria. Bueno, pues esto es Dinoland, que así se juega un juego curiosín, ¿eh? Curiosín de 27 dinosaurios, además con datos históricos, que eso sí que nos lo hemos comentado con una explicación. Cada dinosaurio tiene abajo un recuadro y tiene sus datos históricos ahí. Curiosidades. Vale. Es un juego sencillo, pero bueno, tiene su vuelta, que hasta que juegas a lo mejor una partida y le coges la mecánica de los eventos, sobre todo, de lanzar los dados y demás, pues igual te puede ser un poco, no es tan, es filler, pero tiene su toque un poquitín más, ¿no? Filler plus, podríamos decirle. Sí. Pero que es muy sencillo, una vez que pillas una partida y ya le coges, ah, pues esto es así, esto es tal, rápidamente le da su toque. Y los dados le dan esa azar, o no azar, porque puedes ir más o menos controlando, ¿no? Está muy guay, la verdad. Sí, y además te permite también, dentro de esa azar, arriesgarte un poco más tirando el negro o no tirándolo y diciéndome, bueno, pues mira, si ya tuve mala suerte con el rojo, ya está. Ya sé que voy a tener mala suerte. Y las cuevas de protección, que a veces te pueden ser malas, o sea, que hay que tener cuidado. Sí. Es un juego que, a medida que lo vas jugando, evidentemente vas conociendo mejor las cartas, vas saliendo un poquito las que hay, porque es verdad que de hábitat solo hay una. Entonces, siempre que te llega una hambruna, sobre todo, o que quieres evolucionar en algún dinosaurio, pues no puedes. Entonces, los huevos, ahí controlando también, un poco la gestión de cómo lo vas gestionando y, sobre todo, cómo te vas readaptando. Porque es un juego que tiene bastante interacción. Sí. Entonces, a medida que vas jugando, pues te tienes que ir readaptando a esa partida para intentar llegar. Te quitan los huevos, que no te quitan los huevos. Ah, una cosa importante, los espinosauros, que decíamos que guardábamos los huevos en ellos, en el momento, por ejemplo, que ya tendríamos tres, es que si nos roban un huevo o nos matan un dinosaurio, automáticamente los huevos que estaban en el espinosaur, o un huevo, el que fiese falta, se volviera a poner automáticamente en la zona de juego. Sí, es como una reserva de huevos, ¿vale? Exacto. Puede matar, pero también es reserva. Exacto. Puede incubar y cargarse otros dinosaurios. Entonces, ahí tiene ese plus. Espinosaurus, que además, dato curioso del espinosaurus, que están considerados los dinosaurios carnívoros más grandes conocidos, mayores aún que el famoso T-Rex. Que eso es curiosísimo. Y nada, tendremos una partida en el canal de Glir Games, os pondremos por ahí abajo el enlace a la campaña, que empieza en agosto de 2024. Tiene muy buena pinta y un jueguecito muy chulo. Y que si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, lo que sea, los podéis dejar en comentarios. También en la página web tendréis el artículo hablando sobre el juego. Y además, todo eso en la descripción tenéis Typey, que si os gusta lo que hacemos y queréis apoyarnos, pues ahí tenéis un medio que además entráis a participar en sorteos, teniendo un poco de decisión en el contenido del canal, en los proyectos finales. Y si no, pues también podéis pasaros por Twitch, que ahí es donde jugamos las partidas en directo, y son generales de dudas y tal. También participan en sorteos si eres suscriptor de Twitch. Y si no, pues nos me gusta, compartir, comentar, siempre nos ayuda un montón a seguir trayendo contenido, que es lo que nos gusta. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.